El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, presentó recientemente los resultados de la elección de los cuatro consejeros del Consejo Académico de dicho organismo, donde sobresalen los nombres de dos docentes de la Universidad del Magdalena. Se trata del doctor Adriano Guerra, director del programa en Historia y Patrimonio, y el doctor Juan Carlos Vargas Ruiz, director del programa de Antropología. Hoy creo que la importancia de esta invitación del Instituto es precisamente tratar de renovar estos vínculos y abrir un espacio de discusión donde nosotros como voces independientes, como voces desde la academia, podamos participar activamente en esas misiones, en esas actividades que realiza el Instituto y fortalecer cada vez más temas que son centrales y que están incluidos en la Constitución. Con la participación directa de los docentes en este organismo, la Universidad del Magdalena tiene una representación regional de las iniciativas desarrolladas en arqueología, antropología e historia en el Magdalena y el Caribe. En mi caso personal, yo vengo a representar un poco lo que son los programas de historia a nivel nacional y obviamente eso resulta muy importante para la Universidad del Magdalena y también para el recién creado programa de historia porque lo coloca en un ámbito o en una órbita más allá de lo regional, ya digamos en una órbita nacional y en una visibilidad que comienza a tener un eco bastante importante. Cabe mencionar que la Alma Mater y el ICAN, Organismo Escrito a Min Cultura, han consolidado una fuerte relación que la apuesta a propender por la creación de ciclos de formación y educación continuada de las historias y memorias de nuestras localidades.